Ah, avancenlo así plano, oye. Ahora están preguntando, que si yo vendo, ¿por qué me ven bloqueando? Ahora están preguntando, que si yo brego, ¿por qué me ven matando? Ahora están preguntando, el natico de que yo me ven explotando. Ahora están preguntando, y ellos los que no saben que yo estoy trabajando. Ahora están preguntando, eh. Ahora están preguntando, eh, eh. Ahora todos ellos son mi hermano, donde quieras me va a dar la mano. Quiere vivirte del wiki sin saber lo que yo hice pa' comprarlo. No sabes dónde empezamos, no te imaginas cómo mi cuarto me gano. Nunca palomo, siempre bacano, donde quiera la formamos. Hoy ando con casto, con pila, perplota los planos. Súbeme el beat, que to' lo hicimos pa' buscarnos. Súbeme el beat, 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 que to' lo hicimos pa' buscarnos. Súbeme el beat, 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 que to' lo hicimos pa' buscarnos. Yo sé que tú te encontré a mí también. Y yo sé que duele soportar que a mí me vaya bien. Ahora están preguntando, que si yo vendo porque ven enloqueando. Ahora están preguntando, que si yo brego porque me ven matando. Ahora están preguntando, en la discoteca ellos nos ven explotando. Ahora están preguntando, y ellos los que no saben que yo estoy trabajando. Pila, pila, pila de envidioso lo tengo feo, porque tengo to' la vaina en el meneo. No como antes sin fronteo, porque ahora lo que viven es de choteo. Siempre ando con el carro full, siempre ando con la cartera full. Siempre ando con la bebida full y con el peine full, por si es que tú un tonto. Tengo pila de enemigo, pero siempre estoy activo. Roger Curiel. Tengo rango, tengo efectivo, y tu mujer que quiere conmigo. Ellos quieren verme muerto, pero a ellos los castigo. Ellos quieren que yo fracase, pero es que Dios está conmigo. Ahora están preguntando, que si yo vendo porque ven enloqueando. Ahora están preguntando, que si yo brego porque me ven matando. Ahora están preguntando, en la discoteca ellos nos ven explotando. Ahora están preguntando, y ellos los que no saben que yo estoy trabajando. Ahora están preguntando, eh, ahora están preguntando, eh, eh. DJ Plano, que es lo que te habla Parambao. Esto lo hicimos con Castro de Boss, que es lo que es Cisco, pelo fino. Nosotros somos el clan del miedo. Super Nenoman, que es lo que, que es lo que, que es lo que, ah. Castro de Boss, you already know. Parambao, nos fuimos por los cuatrocientos. Arielito, one love. Miguel Stone, Pacanín, quiero que. Ja, 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 ja. Tú puedes decir lo que tú quieras ahí. Roger Curiel. Yo vivo mi vida sin importar lo que tú hables. Ja, ja, tú eres mío. Ah. DJ Plano, la maldita compañía. Magi Money Records. Spiel. 323. avecaaaaa зовут simultaneouslyAM. estrella sabe, él como le dije por él ni v방ale, si va, a Märzenismo, ve, balón , a ver, allatk es lo que dijo su propio perfume. Pero creo que te va a dar así. Yo hacia verdad.